Hola, ¿cómo están? Leo Torres aquí. En este video les quiero mostrar rápidamente cómo se ponen los soportes en una gráfica de Bitcoin. Como les comentaba en el video pasado, los soportes es una de las herramientas más usadas por los traders, los soportes y las resistencias. Cuando está abajo es soporte y cuando está arriba es resistencia. Ahorita les voy a mostrar. Lo primero que hago para saber dónde va a estar el primer soporte es checar a lo largo de la historia de Bitcoin dónde ha tenido rebotes fuertes el mercado. Y como pueden ver, aquí hay un rebote. Aquí rebotó. Aquí también rebotó. Podemos ver que también como resistencia, o sea, estando arriba, rebotó aquí una vez, rebotó aquí otra vez y rebotó aquí otra vez. Entonces, yo tomaría este primer indicador, este rebote, lo tomaría como soporte. Lo que voy a hacer es, en el menú de la izquierda, le doy clic en la segunda opción y le doy otro clic para que me salga este menú. Le voy a dar clic en donde dice línea horizontal y voy a trazar mi línea horizontal. Así que no es exacto. Si tú checas los soportes de todas las traders, no son siempre los mismos. Cada quien tiene un precio, pero es un rango. Y la mayoría estarían en este rango de los 3,900, 3,200. Ese es un rango. Entonces, tú ponlo donde tú crees. Ahora sí que tú cálculale. Pero dónde esté este rebote. Lo ponemos. Y aquí podemos editar el color. Si lo queremos en rojo, si lo queremos en verde, en color verde. Yo lo voy a dejar en color rojo, porque es más llamativo. Como podemos ver, ese primer soporte, aquí va a entrar en acción. Luego, luego. Voy a hacer un zoom. Voy a extender esto. Estoy en la gráfica de un día. Estoy aquí en la gráfica de un día. Como pueden ver, este soporte ya rebotó aquí. Y ahorita aquí ya rebotó otra vez. Y ahorita van a probarlo otra vez. Esto es así de fácil es poner un soporte. Y como ven, ya actuó el soporte que pusimos. Si queremos poner un segundo soporte para ver qué pasaría si rompe. Si el mercado rompe este soporte, sabemos que podemos esperar un precio más bajo. En eso nos ayuda el soporte. Porque si ya lo rompió, al calcular el siguiente soporte podemos ver, podemos calcular, podemos analizar qué va a ser el mercado. Vamos a poner el siguiente soporte, vamos a buscar otro rebote en la gráfica de Bitcoin. Rebotes pasados. Este es el que ya marcamos. Este fue el primero. ¿Dónde vemos otro rebote grande? Aquí. Aquí. Aquí vemos un rebote grande. Este es el rebote más marcado. Entonces aquí vamos a poner la segunda línea, el segundo soporte. Damos clic aquí a la izquierda. Seleccionamos línea horizontal. Y donde gustemos, ponemos nuestra línea. Ahí tenemos nuestro segundo soporte. Si Bitcoin, si el mercado. Vamos a hacer un acercamiento. Si aquí el mercado rompe este soporte, aquí vamos a ver cómo actúa. Vamos a ver qué pasa. Si rebota aquí, si sube luego, luego y se sale. Aquí vamos a poder decidir si vamos a poder comprar en un precio más bajo el Bitcoin. Aquí se decide cómo se puede, se va a comportar el mercado con algún análisis extra. Pero para eso nos sirven mucho los soportes. Y si esto, si Bitcoin rompe este soporte, automáticamente se convierte en resistencia. Recuerden, cuando está arriba del activo, de la gráfica, es resistencia. Cuando está abajo, es soporte. Aquí Bitcoin está a punto de probar otra vez este soporte. Tal vez lo rebote. Si lo rompe, podemos esperar precios más bajos. Vean su siguiente soporte. Su siguiente soporte, yo lo tengo en 1,800 dólares. Aquí vamos a ver cómo se comporta el mercado. Para eso nos sirven los soportes. Y, como les dije, esta gráfica es de un día. Si la ponemos de 4 horas, podemos ver que el mismo soporte que pusimos en la gráfica de 4 horas ha servido. Vean, aquí ya lo rebotó. Aquí rebotó 1, 2, 3. Así es como yo pongo mis soportes. Y les digo, es una herramienta muy útil para saber cómo se está comportando el mercado. Y poder saber cuándo entrar, cuándo comprar más barato. Saber qué está pasando con el mercado. Espero les haya servido este video rápido. Les voy a dejar el link de TradingView y otros links de Binance. Compran y vendan monedas. Dejen sus comentarios. Suscríbanse. Denle click a la campanita para recibir más información de este tipo. Que estén muy bien. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!